balota el número 3 tercera balota el número 7 cuarta balota el número 0 9370 9370 es el número ganador de la noche de hoy felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número si usted no fue una de ellas no se preocupe mañana tiene doble oportunidad de ganar saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo el sinuano en el municipio de San Antero departamento de Córdoba juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar feliz noche